¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un unboxing muy chulo, porque hoy vamos a abrir 12 Funko Pops de Disney. Vamos a dejar para el final el más especial, el que llevo más tiempo queriendo conseguir. Y este, ahora lo vais a ver. De momento vamos a abrir los que han llegado de Panufli, que es una tienda muy chula, no sé si la conocéis todos. Siempre que van a salir una oleada de Funko, se hacen pre-reservas, que son bastante competitivas. Yo diría que son los más económicos a nivel tienda del mercado. Y preparan unos pre-pedidos con todos los copitos de salida que van a salir a un precio especial. También los tienen para vender individual y también tienen un precio bastante económico. ¿Queréis verlos? Yo ya los tengo preparados por aquí, porque los he ido sacando para ver qué era. Porque tenía mucha curiosidad, no me podía esperar. Y ahora los vamos a ver al detalle con vosotros. Empezamos con el Capitán Pops de Peter Pan. En una de las tracciones de Disney montado. Todos estos Pops son de la niña que sacaron del 50 aniversario de los de Walt Disney World. Madre mía, qué calidad de detalles. Ahora os lo voy a acercar para que lo veáis. Una pasada. Increíble la decoración del barquito, que es lo que intenta simular la atracción. Te haga colas. Increíble. Tiene un pelín de movimiento en la cabeza. Lo puedes poner en diferentes posiciones. Así. Me encanta porque como sale con la pierna flexionada. Una auténtica pasada. Yo estoy obsesionada con los Funko Pops que recrean el movimiento, que los ves y parece que se están moviendo. Y este es uno de ellos que lo clama bastante junto, con el oleaje, la pluma del sombrero que parece que se mueve. Me encanta. Para seguir con la línea del 50 aniversario, ahora os voy a pasar a enseñar al tren. Por aquí tenemos a Mickey sentada en uno de los vagones de la atracción. Como podéis ver, está Mickey, Pluto, Steve y Minnie. Steve es exclusivo. Entonces no es pop regular. Tenemos a Mickey y la atracción. También con un poquito de movimiento de la cabeza para que los puedas colocar. Vienen con los enganches para conectar uno con otro. La verdad que ya no sé dónde voy a meter tanto Mickey. Porque es el personaje que más predomina en nuestra colección. Tendremos aproximadamente 50 o 60 Mickey de Funko Pops. Si queréis verlos todos en un vídeo, dejármelo en comentarios. Si os apetece que os enseñe todos los Funko Pops que tenemos de Mickey. Pero la verdad que no sé dónde lo voy a meter ahora. Porque tengo dos estanterías solo para Mickey. Se las tengo ahí. Y realmente no hay hueco. Seguimos con Minnie. Minnie va con un outfit muy pastel, muy de chicle, rosa entera, zapatos, espalda, camiseta, visera y lacito. Toda entera de color rosa. Y por último de los vagones de atracción, ha llegado Pluto. El 1164 de número. Qué bonito, me encanta de sacarlo ya. Qué carita. Con la lengüilla afuera. Es tremendo. Está muy gracioso. Ya teníamos un Pluto. Pues ahora este se añade a la colección de Pluto. Cambia un poquito el color. Pero bueno, ya lo suele hacer un costo de cambiar las tonalidades de los Funko. La carita, la verdad, que ha pasado a ser de mis favoritas. Se parece bastante al normal. Pero me gusta mucho más este. El de Nacdia también es mucho. Para que veáis cómo quedan. Se van enganchando uno con otro. Quedan así. Han hecho por debajo como la imitación de las ruedas. Pero hubiese sido un puntazo de que rodaran de verdad. Realmente no nos rogan. Pero bueno. Y el último que ha llegado del 50 aniversario. Es el Mickey Director de Orquesta. Aquí lo tenemos. Precioso, ¿eh? Con la colita por debajo del smoking. Y el detalle del gorro de fantasía. Que es lo mejor. Y ahora pasamos a la otra línea que ha venido. Que es la de la abella y la bestia. Por aquí tenemos a Bella mostrando a Bestia en el espejo. Me encanta esta abella porque va con el traje azul. Hasta el momento no teníamos ninguna abella con el traje azul. Por aquí otra bella que ha llegado con la ropa de nieve. Es muy bonita. Pero viene a ser un poco más de lo mismo de la otra bella que existe con ropa de invierno. Ahora os mostraré las dos bellas juntas. La antigua y esta nueva. Que sí, es muy bonita. Tiene mucho detalle. Como siempre digo, el movimiento me encanta. Pero me viene a hacer un poco más de lo mismo de la otra. Por aquí la otra que nosotros la tenemos en versión con purpurina. La verdad que viene a ser muy 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 parecida. Con los pajaritos en la mano. La capa. Son muy bonitas las dos. Pero bueno, un poco podría haber sacado algo un poco más diferente. Pero más o menos igual. Seguimos con Bestia. Una bestia muy necesaria para todos los que nos encanta la peli de la bella y la bestia. Pero bueno, no es muy grande. Mira qué pesa. Pesa, eh. Uy, viene mal puesta la solapa. Qué grande es. Madre mía. Bestia, bestia. Qué grandota. Con la toalla. Dos lacitos. Hay otra versión de la bestia que también es súper grandota. que es también a la bestia de invierno, ahora os lo voy a comparar con la primera bestia que es súper chiquitina, el típico un popop, al que yo le llamo composición croissant, lo comparamos, no sé si me voy a caer, nos ponemos puntitos, ¡no que chiquitina! y chiquitina es la primera bestia, en comparación con las otras dos que son súper grandotas, se quedan nada, incluso al lado de las bellas últimas, es más pequeña que las bellas, seguimos con Gastón, malo, malísimo de toda peli, esta bestia es súper chula, con la posición que la han hecho, la chaqueta de gala, está muy guay, por aquí tenemos al Gastón, la verdad que Funko se está currando cada vez más los detalles, son más bonitos, pero desde aquí hago un llamamiento para que Funko se curre más los Funko Pops de Disney, que yo me estoy enamorando del anime por sus detalles, porque los Funko Pops de anime le dan 100.000 vueltas a los de Disney, y eso que no he visto ningún anime, de en plan serie y película, pero los Funko Pops son increíbles. Por aquí tenemos el Gastón antiguo, la verdad que son bastante parecidos, quizás es más alto el Gastón nuevo. Seguimos con Ding Dong, con este, es el cuarto Ding Dong que tenemos, tenemos el Ding Dong original que se dio primero, y los dos últimos Ding Dong, la versión Chase y la versión regular, ahora os lo enseñaré. ¡Es Funko Maraca! Mirad, no sé si lo podéis apreciar. Los Funkos que se les escucha ruido por dentro, yo les llamo Funko Maraca. Esto es porque a la hora de ensamblar las piezas, se les queda algún trocito de las perforaciones, los agujeritos, y entonces se les queda dentro y suena Funko Maraca. ¡Muy chulo! El primer Ding Dong. Son bastante parecidos, cambia la tonalidad y la expresión sobre todo, porque el Ding Dong nuevo tiene un poquito más de expresión en la cara que el antiguo. Estos son los que os comentaba antes, la versión 6 y la versión regular de los de 5 Europa. Ahora que estoy cogiendo los Pops de la sección de Bella y la Bestia para comparar con los antiguos, os he engañado con la primera Bella de color azul. Sí que tenemos otra en color azul, lo recordaba esta. ¡Es tan chiquitilla! Pero sí que es verdad que la compré en Pop Culture ya no la recordaba. Os la voy a comparar con la versión nueva, ya veis que chiquitilla. ¡Mirad que chiquitita! Parece una Mystery Mini al lado de la otra Bella. Es muy cuchillo. De la línea de Bella y la Bestia nos ha llegado Lumière. La verdad que Funko ha tenido muy buena idea de sacar nuevas reediciones de los Pops, porque Lumière, Ring Dong, la primera Bestia, el primer Gastón... La verdad que se han revalorizado mucho y han subido mucho de precio. Son bastante difíciles de encontrar en el mercado. Entonces, ha sido súper buena idea de que sacaran nuevos Pops, porque así las personas que no tienen los primeros pueden completar sus colecciones con todos los personajes. Por aquí está Lumière, con su bastón de ceremonia, que es una ferilla. Cuando canta la canción Le Festim... Uff, mi voz todavía no se ha recuperado, mejor no canto. Por aquí está el primer Lumière. La verdad que se parecen bastante. Cambia el color. Volvemos a lo de siempre de que Funko y sus tonalidades en los colores no suele atinar. Pero mora un montón. Pues ya hemos acabado con el unboxing de Panupia y los Ponce Pops. Y ahora os voy a enseñar el último. La joya y la corona, las ganas que tenía de tenerlo. Espero que os guste. Tenemos por aquí el Skyline de Disney. Con Mickey Mouse. Es exclusivo de los parques Disney. Tenemos por aquí la pegatina. Aquí está el exclusivo de parque Disney. ¡Vamos a sacarlo! Y por aquí lo tenemos. ¡Me encanta! ¡Sipi Chop! Mickey Minnie haciendo una foto. Representa como si estuvieran asomados en el Skyline. Y Pluto con un pajarito. Y por aquí tenemos a Mickey saludando. ¡Wow! ¡Me encanta! Tenía muchísimas ganas de tenerlo. ¡Ay! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el unboxing Disney. Yo enamoradísima de Mickey en el Skyline. Estoy muy feliz de tenerlo. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, darle like, comentar, activar la campanita para seguir viendo vídeos de Funkitos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!